Cuando con Piguin por derecha, atención el pelotazo para Pedrazi, le pegó, gol, gol de gimnasia, Pedrazi, excelente, la jugada, para ver otra vez, gol de gimnasia, Pedrazi, ustedes los están viendo nuevamente, viene el centro, Bastia que no llega, Pedrazi que se encuentra con esa pelota, el rebote en su cuerpo, le pega, no muy fuerte, y la pelota débilmente ingresa en el arco de Navarro.